Queremos también reconocer a los estudiantes destacados de nuestra comunidad como Isaac Lemus. Esta noche se graduó con honores de la preparatoria Robstown Early College. Y aunque dice que no fue fácil, está muy orgulloso de ese esfuerzo. Haciendo parte del colegio y también en el high school es poco difícil manejando el tiempo porque necesita que tomar más tiempo en el colegio porque eso es más importante. Y pues era una lucha que yo necesitaba hacer y pues lo logré. Lemus llegaron desde Honduras hace más de 15 años y sin duda están muy orgullosos de su hijo ya que fue nombrado como el valedictorian de su clase por tener un GPA de 5.0. Isaac planea estudiar en Texas A&M y automáticamente entrará en segundo año ya que durante sus estudios en preparatoria tomó varios cursos que le contaron como créditos para la universidad. Así que muchas felicidades para este joven que seguro llegará a ser muy exitoso.